430 familias recibieron de manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, las escrituras de las nuevas viviendas ubicadas en el Nuevo Occidente, el sector El Tirol. Estas viviendas fueron entregadas por la Alcaldía de Medellín a las familias de escasos recursos y más vulnerables. Por otro lado, se firmó también el convenio para la construcción de las primeras 10.000 viviendas. Estas hacen parte del proyecto de las 100.000 subsidiadas totalmente por el Gobierno Nacional. Es más satisfactorio estar entregando casas y haciendo realidad un sueño de muchas familias que están allá cazando y atrapando micos, porque no podemos dejar a los más pobres de los pobres simplemente marginados. Las políticas sociales tienen que irse dirigidas a los más vulnerables. Y ya hoy estamos suscribiendo las primeras 10.000 viviendas, el convenio para la construcción de las primeras 10.000 viviendas. Y hoy comienza el proceso de subasta, en donde yo invito a los constructores a que sean creativos, sean imaginativos y presenten las mejores propuestas. En el evento, el alcalde de la ciudad de Medellín, Aníbal Gaviria, también le propuso al presidente de la República, Juan Manuel Santos, incluir dentro de estas 10.000 viviendas, 346 soluciones de vivienda para los desplazados de San Carlos. ¿Cómo puede la alcaldía de Medellín, con este proyecto de viviendas, este convenio de las 10.000, dentro del proyecto de 100.000, del programa de 100.000 viviendas para los más pobres de los pobres, ayudar en esa política de volver al retorno de muchos de los habitantes que han llegado a Medellín por efectos de la violencia y de otros aspectos? Ya hay un proyecto específico de 346 viviendas para habitantes del municipio de San Carlos Medellín fue la primera ciudad escogida por el Gobierno Nacional por ser quien fue la que formuló los primeros proyectos. El mandatario nacional también afirmó que existen 570 proyectos en 270 municipios del país.